Ya, basta, 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 ya ¿En serio? Me voy a molestar y me voy a chorar, ¿eh? Y yo, puta, me hazo feo, así de... Mira, hay que... Entendamos ¿Qué vas a intentar? No sé, de repente abrazarte, besarte Y de repente, ¿y qué más opinión? Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Alison Fonse Y el día de hoy traigo para ustedes Una broma a mi mejor amigo La realidad y yo tenemos como 5 años de amistad Y jamás en la vida me lo he enseñado Pero esta vez le voy a pedir que sea mi enamorado Vamos a ver qué me dice Yo, la verdad, tengo miedo Porque jamás le he hecho una broma Jamás le he hecho nada Y nada, estoy como que tipo nerviosa Ya las cámaras están listas Tenemos una que está por allá Una esquinita bien oculta Tenemos otra que está aquí en mi frente Y, por favor, deségueme suerte Espero que no me le linche algo, ¿verdad? Vamos, acompáñame Ojalá me compreste por mamá Si no, todo esto por la asunto ha sido Primante Aló, señorita ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Bien, bien, acá voy ¿Cómo estás? ¿Qué andas? Oh, pucha Oye, estoy malo Me han, me han, este Literalmente me han dicho que me voy a descansar en el trabajo ¿Qué? ¿Dónde andas? Ay, este es lo peor de todo Adivina dónde estoy Estoy en un hotel Yo tengo un telón Estás tirando, ¿eh? No, ey No, no No, no No, no No, no Bueno, si estoy tirando Te llamaría, ¿no? Está bien, no creo ¿Por qué estás ahí? Es que yo menos Me olvido mi llave No sé dónde está Ay, no puedo regresar a mi casa, pues Y ya como hasta más tarde Regresa mi mamá Y ya, pues, Efe Entonces Como estoy muy mal Me he venido para un hotel Me he venido ahí en un cuartito A la tirana por ahí Oye Este ¿No quieres venir? Vente, pues Para, no sé Para, no sé Para charlar Para comer algo No sé Para ver una película Estoy muy aburrido De verdad aquí solo Que te gastemos horas Claro, pasemos horas Uy, qué rico Ya, pues, normal Normal Ya, ya Chévere Entonces, ahí te mando, pues, ¿ya? Ya, te da el toque Ya, ya, ya Chévere, chévere Cuídate Dijo que sí Ya Así vamos a poner la ubicación Ahora espero Vamos a acomodarnos Aló ¿Llegaste? Llegué, estoy abajo ¿Qué número está? Ah, en la... Espérate 306 306 306 Ajá Tú subes nomás De hacer piso está Ya llegué, llegué Ya, ya, chévere, chévere Abre, 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 está abierto Son madre ¿Qué? ¿Qué? Pasa, pasa ¿Qué? Más, pero yo, primo Con blocos Miren lo que me han dado Te he dicho, señorita, la habitación más cara Me trajo esto ¿Qué estás? ¿Qué estás? Ahí, güey, vean ¿Qué estás? Todavía nada No tiene nada que hacer ¿Tú en qué estar? ¿Te gusta? ¿Y eso de qué? ¿Te gusta? ¿Para estar con alguien? ¿Qué es lo que pasa para alguien? No Para ti, pues Para ti ¿Te gusta? La libertad de... Claro Si no lo celebramos ¿Te gusta? ¿Cómo estás? ¿Tú bien? Estoy un poco más Mi mamá me listo todo para grabar Y me manda aquí Me la toca ¿Sabes por qué te pasa eso? ¿Por qué? Porque de cada una Un poquito, sí Oye ¿Y qué vamos a hacer? No sé ¿Qué quieres hacer? No sé Pues podemos hacer muchas cosas ¿Qué dices? Tengo cucharita, ¿eh? Te apunteo ¿No quieres jugar, gracias? ¿Sí? ¡Vemos acá, güey! ¿Por qué estás lejos? ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? Sí ¿Qué pasó? Todo bien Te tengo una sorpresa ¿Ya? Ajá Y... Pero tienes que cerrar los ojos Si no, no te lo muestro La tengo acá abajito Miren los ojos Ya, pues Ya, pues Ya, pues No sé No sé cómo fiesta Miren los ojos Ya Pero no abraza No molesto Si lo abres, ¿ah? Nunca más te regalo nada Ya Espérate No, yo en serio, ¿ah? Espérate En serio Te estoy mirando Te estoy mirando Ahora sí La cuenta de tres Tres Dos Uno Va ¿No te gusta? Léelo ¿Qué? ¿Para el productor? ¿Te dices? ¡No! Oye Léelo ¿Quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi novio? ¿Yo? Sí, tú ¿Para mí? ¿Cómo se para mí? Es para ti Es para ti Esto es para ti Mira, te lo he comprado Esto es para ti No te gusta Sí, me gusta Pero Pero O sea, como Saludorio Dices Yo como ser tu novio ¿En serio? ¿Pero crees que estoy bromeando? ¿Cómo te voy a bromear con esto? ¿Es en serio? ¿De verdad? Sí, pero eso me ha llamado Sí ¿No te gusta? ¿Qué vamos a hacer ahora? O sea, sí vamos a hacer ahora Pero, o sea Te traje ¿No te gusta? O sea, me gusta Pero Oye, mira No te gusta 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 Esas cosas Ay, ¿qué estás buscando? Es nada Oye, mira En serio Fuera de broma En serio De verdad Eso es para ti Yo te lo compré Con mucho amor Y en serio De verdad No me lo haces chupar No O sea, sí Pero No, fuera de broma En serio De verdad No, no quiero Oye, nos conocemos mucho tiempo O sea, hemos tenido mucha química Le hemos pasado genial Muchas veces Me encanta lo que haces tú Tú eres un capo Entonces, ¿qué más necesitamos? Nos llevamos súper bien O sea Todo está bien ¿Ya? A ver, a ver En serio Pero, es en serio ¿Todo es en serio? No De verdad Es que nos llevamos Mira Es que tú y yo Nos llevamos súper bien Yo no le veo nada Nada malo En serio Todo esto de verdad Si los hermanos de Petra Estamos jodiendo Y todo Pero, fuera de bromas Es muy en serio En serio Totalmente en serio Yo no sé qué pasa por tu cabeza No sé en qué estás O sea, yo he venido a hacer hora acá Che, porque tú estabas mal Pensé que estabas mal Es que estoy un poco mal No es mentira Pero, o sea Quise aprovechar el momento Que estaba mal Para poder hacerte esto Ya, si estás hablando de verdad Mira Te voy a ser sincero Yo te quiero mucho O sea, tengo mucha química contigo Me caes de puta madre Incluso cuando vamos a hacer hora Y salimos Incluso tú has salido con tu flaco Entonces Hemos salido los tres De puta madre O cuando tú es Pero Es que A mí me gustan los chicos Quiero que me entiendas Espero que no te me No te, no sé Ya A mí me gustan los chicos Me gustan Sabes que a mí me gustan Ya Entonces Ya Que estás hablando de verdad Yo quiero que entiendas Que no Que a mí me gustan los chicos Y que no Que te quieres mi amiga Y que te quiero mucho Y que No, pero a ver No, no, no Es que Como que los chicos O sea Yo sé que tú eres bisexual Pero Pero O sea No te gustó nada En serio nada Ni un poquito De verdad O no sé ¿Quieres intentar algo más? Mira ya Escucha Vamos a ver Vamos a hacer esto Mira ya Es que de repente Tú agarras Y tú dices No, nada que es tarde Mira, escúchame De repente De repente Si intentamos algo más Y de repente Si me emocionamos Escúchame Escúchame No, ya Me voy a molestar ¿Por qué te vas a molestar? Porque yo me estás a tocar Oye, somos amigos No, me estás a tocar Pero si somos amigos Y siempre te ando abrazando Y todo Ven, mira No Si intentamos hacer algo más Ya, Alicien Ya, basta Basta, basta En serio Me voy a molestar Me voy a chorar Y yo Puta Me aso feo Así que Oye, pero si tú nunca te molestas conmigo Tú sigues así Yo me voy a ir O sea, yo piola Soy tu amigo Te puedo entender todo Pero no Pero es que si de repente Nos pensamos Y de repente Camos de opinión O sea, no creo que En serio No es broma Lo que me dice Que te gustan los chicos Solamente los chicos Nada más A mí me gusta Es que yo quiero que entiendas eso A mí solo me gustan los chicos Y de verdad Puta Ya que me toques Ya es como Está sobrepasando los límites ¿En serio? ¿De verdad? Pero Es que me metes A un telu Me pones nervioso Puta Me traes un globo Que dice Quieres ser mi novio ¿Entonces te vas a molestar en serio? No, sí Mira, hay que Entendamos ¿Qué vas a intentar? No sé De repente Abrazarte Besarte Y de repente ¿Qué más opinión? Dale, vamos ¿Qué dices? ¿Qué quieres intentar? No, no Vamos, en serio No, Alice Ya, ya, ya Ya fui ¿De verdad te vas a ir? Sí ¿En serio? Sí No, Freddy No, Freddy Escúchame Pero eso no Escúchame No, estás loca No, en serio No, estoy loca Oye, tú me conoces Sí No, lo cálmate Y ya Lo hablamos Después Tranquilo ¿De verdad? No, escúchame 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 Fíjame, mira por acá Hace la cámara Mira, mira, mira Esto lo guardé por acá ¿La ves? No, ya No, ya Es una broma, amor No te molestes No, no Es una broma Y dije Ahorita me voy a descubrir No me voy a descubrir No me voy a descubrir No te molestes pues De verdad ¿Cuánto te vas a molestar? Y ahora sí Te voy a invitar a algo Te voy a invitar a lo que quieras Te voy a invitar a lo que quieras Te voy a invitar a lo que quieras Chau, chau, chau ¿Qué dices? Sale Ya, ya Pero voy a poder ir Vámonos Por favor, le lavo lo hago Ya, ya Caio, señores